Vamos, con mucho control seguimos luchando. Más seguro de ese giro, Nico. Lo leíste, pero lo hiciste con tanta timidez que no entró. Y la mano de adelante. Vamos, Fran, no te des vuelta. Seguí luchando. ¿Ves? El pateo y vos te das vuelta. Anda flojo, no sé, esto que desenfoca. Sí, probá, Nico, probá, buscá el momento. Exacto, ves cómo funciona. ¿Ves lo que le decía aquí con respecto a eso? Víctoro, puño de la cara. Si entra uno, entra el otro. Ónico, pruebo, pruebo. Pruebo. Es el momento en mí. Buena. 15 segundos. 15 segundos. Rodrigo y Juan, en vez de estar mirando la lucha y aprendiendo de sus compañeros, están jugando. Bien, ¿cómo van? Dos minutos. Bien. Chariot. Kymne. Vamos.